Es de noche. Las estrellas brillan en el cielo y el resplandor de la luna ilumina el bosque. Es hora de que nuestros pequeños campistas se metan en sus sacos de dormir y sueñen con nuevas aventuras. Buenas noches, pequeños campistas. Un momento, ¿qué es ese sonido? ¿Es un oso pardo? ¿O quizás un lobo hambriento? Ah, son los pequeños habitantes del bosque. También tienen que acostarse, pero aún están despiertos. ¿Quieres apagar las luces y mandarlos a la cama? Vaya, Olivia aún está jugando con sus bichos. Ya jugarás con ellos mañana, Olivia. Buenas noches, ardillita. Cindy necesita dormir para estar bien descansada para el gran partido de mañana. Está tan emocionada. Ojalá pueda dormir. Buenas noches, Cervatilla. Se ha acabado el rock'n'roll por esta noche, Dave. Es hora de acostarse. Buenas noches, pajarito carpintero. Juan siempre tiene la cabeza llena de ideas y cuando llega la hora de acostarse, le cuesta conciliar el sueño. Quizá sueñe con su próxima obra maestra. Buenas noches, mofetilla. Cuando baila, Carla se olvida de todo lo demás. Incluso de acostarse. Buenas noches, osita. Sandrine, ya sabemos que te encanta la noche porque puedes contemplar las estrellas y la luna. Pero ya deberías estar en la cama. Buenas noches, zorrita. Neville quiere seguir jugando con sus bloques, pero ya es hora de acostarse. Buenas noches, Topillo. Ahora, todos los habitantes del bosque ya están dormidos. Buenas noches, pequeños campistas. Ahora ya duermen y sueñan con nuevas aventuras. ¿Estás listo para acostarte? ¿Te has cepillado los dientes? Entonces, buenas noches y dulces sueños. Y no te olvides de apagar la luz.